así hago tortillas yo bless con un reguero pero ahorita vamos a dejar como que si nada hubiera pasado y pues muy buenos días oigan voy a hacer tortillas de harina ya tengo aquí el engrudo ya le eché el agua solamente que como está bien hervida pues hay que dejar que se un poquito por eso le muevo con con la cuchara pero ya vamos a meterle mano vamos a meterle mano me van a ver un poco de ayuda porque apenas nos al medio medio nos alicuzamos entonces vamos a menearle a esto para hacer las tortillas de harina bien bien machina oigan se está yendo bien rápido estoy haciendo cada día y no duran con este frijito y con estas lluvias no duran las tortillas de harina dios santo oigan aquí los ando saludando voy a hacer un poquito para este desayunar no sé si las veas se me cayó esto no sé si las voy a extender todos pero este porque también me quiero poner a lavar vamos a ir a lavar place a la lavandería entonces vamos a hacer las tortillas nada más que este casito está casual está muy chiquita nos vamos a moverle aquí el chicho ya está le salí la puerta y quiero entrar ahora vamos a sacarla de aquí porque para amasar la mejor acá afuerita afuerita a ver aquí para que no quede la bandeja llena de harina les estoy dando clases de cómo hacer tortillas de harina háganse unas tortitas oigan yo de vez en cuando cuando ando así como que apurada si compro pero compro como unas precocidas entonces si las compro pero es muy rara a la vez pues la verdad este yo no compro tortillas de harina pero les digo cuando ando así como que apresuradona y no tengo y quiero y tengo hambre y toda la cosa este pues si las compro pero es muy rara la vez oigan yo la paso con como les iba diciendo con manteca inca mexicana pues porque para mí es la mejor pues yo puedo hacerlo con cualquiera pero para que a mí me salgan mis tortillas como yo quiero manteca inca mexicana sí sí mire y luego la amasó con agua bien hervida por eso la meneo primero con la cuchara roca bájate y este y miren queda la harina bien bonita siempre me ha gustado hacer eso pues con la con la este con el agua bien pero bien hervida entonces queda la harina bien bonita miren ya hay que dobles hay que dos no si para hacer tortillas de harina aquí no voló un ping pong cuántas docenas quieren pues cuántas docenas quieren entonces así la cosa pues voy a hacer mis tortillas porque voy a almorzar y me voy a ir ah y les digo porque voy a hacer porque anoche hice unos frijoles puercos y yo tengo que comerme un burrito de frijoles puercos oigan fui a una tienda a comprar un una bolsa de frijoles para hacer y para para coser 12 dólares pero es una tienda este como revendedora porque en la tienda donde yo voy no había del frijol amarillo que yo compro entonces si había frijol pinto y todo no pero yo compro del amarillo y no había de ese y no sé por qué no había qué onda vamos a exigirle a la tienda que tiene que poner frijol amarillo oigan una vez me trajeron una bolsa de frijol de 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 sinaloa bien bonito plen bien bonito casi no no hago frijoles plen una vez si acaso hasta que se terminan entonces como los hago puercos y quedan bien sabrosos pues si se acaban pronto porque literal yo si acaso me vengo comiendo un burrito de de frijol entonces con el desayuno entonces hay que chiquita la hice así se me fue de paso rojo que andas haciendo muchacho entonces aquí estoy haciendo las bolitas para extenderlas de extenderlas de extenderlas a una recio miren ples así las pongo para que se me sequen un poquito porque me gusta que se me hace un carazo pues vamos a darle plebes yo no estoy muy este como se dice actualizada yo la hago con el bolita vamos a darle oigan a qué les voy a decir a y luego también la pongo con el limón al bien caliente para que se cuesta para que se cuesta bien bien machi al chingadaso nombre plebes que más que más que más conmigo hago de todo yo influencer cantante humorista tiktoker y de todo hasta la tortilla de harina porque está como sucia la cámara ahí estoy a plebes les quiero decir les quiero platicar esto el otra vez alguien me escribió por ahí que yo estaba muy rica para tener para traer frenos y no le ves se pasan plebes es que uno no o sea no es tarde para arreglarte o sea literal los dientes si los quieres traer bien bonitos y todo pues hay que arreglarlos y para hacer un procedimiento plebes si los quieres tener más mejor citos alineados y todo pues tienes que empezar por los frenos alinearlos y ya después te quieres hacer otro este procedimiento estético y no porque yo quiero arreglarme estos dos de enfrente quiero ponérmelos así como de conejito entonces unas carillas 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 como les dicen entonces pues primero plebes ya ven que si me andaban en chuecando lo de abajo por lamentar mola el juicio pues yo me los que yo me los quiero arreglar pues o sea literal no es legal tú si tú quieres arreglarte tus dientes puesto las arreglas igual aunque estés viejito se te van cayendo tú te puedes poner otro te puedes arreglar tú qué sé yo pero la raza se empeña en decirte cosas a mí no me o sea literal no me afecta no nomás les estoy platicando pero este a mí yo quiero tener mis dientes arreglados pues entonces así que estén bonitos y pues es lo que estoy haciendo pues empecé con los braces son braces no son brackets los míos son braces bueno plebes pero bueno así la cosa me hace a la gente pero les digo yo voy a seguir haciendo mis tortillas y ahí nos vemos al rato porque me quiero apurar que tengan excelente día y hablo recio ya terminé plebes aquí quedaron las tortillas de harina vénganse a almorzar ahora sí plebes ya me serví mi chorizo con huevo frijolitos un chocomil y mis perritos van a comer chicken con salmón y arroz café y abono recio vamos a desayunar provecho para todos ando bien greñuda ya le abrimos al rojo y le vamos a poner una chucho ya desayuno pleias almuerzo son las 11 17 de la mañana y vamos a darle la trompa del rojo la trompa del rojo ven ay no vamos a darle a los perritos también porque no me gusta que estén oliendo la comida de uno porque se están acostumbrando a los jodidos pero bueno vamos a darle su pollito a los perritos ay espérame vamos a lavar plebes en las en las lavadoras como se dice tecnológica vamos a toshar a toshar ponle el tosh no más plebes y luego ya le pones aquí y ya le en gato roña plebes la vez pasada que vine estaban a siete tulares oh my god ya ni voy a la nada ahora sí me dejaron fría plebes nombre plebes antes le ponía de clean porque la ropa de trabajo y de roof ustedes sabrán ya se imaginaran los que hacen roof pero ahora pura roña de clean es más caro le tengo que echar más dinero ahora lo voy a dejar normal calientoso caliente caliente Compré un jarabe Y compré una crema para las manos Esta crema me gusta mucho Trae vitamina E, está económica pero la pongo en el baño Good morning por la mañana Me voy a tapar, miren el efecto Ahí anda la boca Me voy a tapar la boca porque me vengo comiendo un burrito Oigan, ya se me andan cayendo las pestañas Les voy a decir algo Tengo más de dos meses Pues desde que, cuando fui en diciembre A arreglar mis pestañas Pero lo bueno es que me la he pasado bien mala Y como no me lavaba mucho Mi cara Me han durado Oigan, y es que me las tengo que cuidar Si están caras, están caras Pero no he ido desde entonces Desde diciembre, no he ido a arreglar mis pestañas Ya anda en palanca la madre Y si me van a decir Ahí las pestañas, qué feas Pues no ¿Cómo se dice? Absténganse a hacerme un mal comentario Porque me la he pasado enferma No me he aliviado Por eso yo no he ido a arreglar mis pestañas Pero ay, ay no, no están No están tan mal Que para mí la verdad eso no es importante Yo quiero recuperarme al 100% Y la verdad Todavía ando con la Ando ahí media Mocosona todavía Pero ya gracias a Dios voy saliendo Miren, miren las uñas Ni las uñas Ni las uñas me he ido a arreglar Es que también plebes Yo no he ido a ningún lado Por lo mismo Porque yo andaba bien, bien mala Bien contagiada Y no, eso no es bueno Ir a los lugares Aunque yo me pongo cubrebocas Pero igual Había andado bien, bien mala Miren plebes Que machine está lloviendo Estoy ahí Estoy arriba del carro A ver si se para un poquito Pero no va a parar Porque se acaba de empezar a llover Pero no va a parar la lluvia plebes Ya me di una remojada Porque fui a la otra tienda Pero no va a parar la lluvia plebes Y yo esperando a ver si para un poquito No, que va a parar Si apenas acaba de empezar Y va a llover escorrido Pues pero voy a correr Pleja la banqueta Que que plebes Buenas tardes Yo ando de tardes por acá con ustedes plebes Traigo los tenis de tela Ya siento que se me mojaron hasta los dedos Traigo los tenis Los adidas de esos De telita No, no, no Ahorita me metí en un charco Y lo dice una señora Si quiere le cuido el mandado Y en lo que usted va por su carnal Yo vendré mi carro Y arranqué como churea Dice mi papá Vámonos plebes Pero no voy a correr Inga tu mar Le voy a sacar la vuelta al charco No voy a correr Porque capaz que Miren Vamos a usar el tope El tope Esto sirvió No voy a correr Porque capaz que me resbalo Y aterrizo Por carnita Porque quiero hacer así Como tipo barbacoa Y va bien machina Si bien rechistado Ya me mojé los tenis Le da un pego mojado Ojo ¡Gracias!